Pa-pa-ta-pa-ta-pa Noruega Se fue a Ámsterdam A Checoslovaquia A Rumania A Kazajastán O no sé qué tanto pinche país fue Y me dejó sola Sola Pues ya, o sea, mi vida no es la misma Supongo que ya todos sabían porque ya les había dicho que se iba a ir Pero si no lo sabían, ahora ya saben porque Stephanie No ha estado con nosotros Para que no digan que me peleo con todos mis amigos O sea, estoy muy triste Pero la buena noticia es que ya regresó Regresó hoy a las 5 de la mañana Y pues la dejé como que Descansara Viera a su familia un ratito Y ya después me va a ver a mí Porque yo soy lo más importante No, no es cierto Ah, Sirena Ya llegué por Stephanie, está en casa de sus abuelos Porque le hicieron una comida como de bienvenida Porque se ausentó mucho tiempo Ella me acaba de poner que ahí viene, esperemos no se tarde mucho Estoy muy emocionado de verla Les juro no saben la falta que me hizo ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Súbete! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Extraña! ¡Hola! 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 ¿Cómo te fue? ¡Estoy súper enferma! ¡Extrañaba tu olor! ¡Mi olor! ¡Vamos a hablar más tranquilas! ¡Hola! 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 Bueno, ya estuve con Stephanie Y ya estuvimos platicando de su viaje Luego vamos a hacer otro video donde ella nos cuenta de sus mejores experiencias Pero primero me tuvo que poner a mí al día de todos los detalles sucios Y obscenos No, no es cierto Pero Vamos a vernos pronto A ver si mañana ya Me termina de contar todo el chisme y a ustedes también Pero hoy nos tuvimos que poner al día de muchas cosas Pero Me trajo un regalo que no he visto De Disney parties ¿Qué creen? ¿Qué creen que me haya regalado? No tengo idea No tengo idea Hacer una Tinkerbell Voy a darles 5 segundos para que comenten que creen que me haya regalado Ok, ya que comentaron Vamos a... ¿Me veo bien? ¿Me veo gorda? No Ok ¿Qué es esto? ¿Un barache? ¿Qué es? Es para que te bañes Ay, ¿una esponja? ¿Se me estás diciendo puerca o qué, güey? No, es que es un guante de ciro esta Ay, miren ¿Soy yo? Es para bebés, pero obviamente te lo tenía que comprar ¿Soy yo? ¿Es para qué? Para bebés, güey ¿Pero esto es de Disney? No ¡Ah! ¿Soy yo acaso? ¿Hay más? Se sentí otra cosa Aquí se metí algo Güey, está poca madre Güey Güey, ¿es de BFFs? No mames, güey Best friend Ay, para mí, para Ángel No, no sé No, no sé ¿Cuál quieres tú? No, pues tú quédate la sirena Si quieres quédate con los dos, no pasa nada No, güey Toma este, póntelo Ok, me encanta ¿Es un dildo? ¿Pues sí lo puedo enseñar? Sí Güey, ¿te la estás mamando? Espero que te quede Güey, son calcetines de Úrsula No mames, estos están hermosos Güey Están increíbles Me encantaron Güey, los de Úrsula los voy a usar para dormir Aparte, Team Bath Güey, están hermosos Team Bath, Team Good Team Crustaceo, ahí sí Ay, bebé, muchas gracias Me encanta ¿Ya no hay más? Sí hay más, güey No mames, güey, ya lo vi Ya lo vi Güey, Estefanita, ¿te la estás mamando? Está poca madre Y justo la llave de mi coche no tiene llavero Güey, para tu coche Güey, está increíble Está increíble Oh, Disney China Ay, sí ¿Viste China? Ay, no me gusta que la gente me dé regalos, güey Siento que me veo súper teto reaccionando Ay, apaga eso, apaga eso, para abrazarnos Sí, Lennos, estoy otra vez con Estefany Parte 2 de su regreso Y vinimos a comer y pidió un guacamole Porque hace dos meses no comen guacamole Y está El mejor guacamole de su vida Cómetelo, cómetelo Mmm, ¿qué se siente? Vean, comida mexicana al 100% ¿Extrañaron la comida? ¿Fue lo que más extrañaste? ¿Eh? ¿Más que a mí? Sí Yo también, yo también, no me enojo Sí, Lennos, esto les tengo que hacer un resumen Porque Estefany me está contando unos chismes Que no, bueno, se quedan impactados con la boca abierta así Y bueno, yo me voy a comer una pasta porque la dieta lo amerita Y ella pues ya está comiendo Sí, Lennos Continúo con Estefany Necesito que les cuentes La historia de la vikinga, wey No, wey O sea, yo se los voy a contar Estefany estaba en una Noruega Entonces, estaba en un bar Con sus amigos, tomando, divirtiéndose Y en eso, va al baño O sea, baño de hombres, baño de mujeres No hay en the room, x Entonces, ella sale del baño de mujeres Y dice que esa ley se encuentra, ¿qué, wey? Un hombre, así, altísimo Un vikingo, imagínense un vikingo así grande Gorno, pero mamado Rubio, blanquísimo, gigantesco Entonces, ¿qué? Se iba a meter al baño de mujeres Y que Estefany le dice No, 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 no This is ladies room Y el baño de hombre está del otro lado Entonces, Estefany se le queda viendo Y la persona se le queda viendo así ¿Y qué te dijo? I'm going to the ladies room Y Estefany se dio cuenta Que era mujer Era una vikinga Y la vieja así Entonces, Estefany dijo, wey Ya me va a madrear Se fue a su mesa Y en eso, ve que la vikinga Con su pareja Porque era lesbiana Llegan a sentarse contigo, ¿no? Así como de Hey, how are you? ¿De dónde son? Bla, bla, bla Y bueno, si son mejores amigas Y que de repente están hablando Que de dónde eran Y que la vikinga solté Le dice a Estefany Pero tú no eres de México Tú eres como yo ¡Vikinga! We're strong women ¿Así te hizo? Sí Y Estefany casi se suicida Porque le dijo Pinche vikinga Vaca, ya sabes Pero yo siento, siriéndonos Si ustedes digan Que fue como una venganza sutil Por decirle hombre De que se metía al baño Fue como de ¡Vikinga como yo! ¡Grandota! ¡Hueso ancho! Ahí ve el video Para que entiendas Es que ahí está Maca Pero como está A punto de tener Esos días especiales En los que las mujeres son Con Lo máximo Pues está sensible Y le está contando A su mamá O no sé a quién Que se puso a llorar Viendo la película de Una boda gitana ¿Cómo se llama? Migran Migran boda griega O sea, déjame el favor Maca se puso a llorar En una comedia ¿Cuál fue tu lugar favorito? Noruega A pesar de la señora vikinga Ah, es que Stephanie fue a ver Las auroras boreales Vayan a ver las sirenas Sí, como tenemos Todo el dinero del mundo Vamos a ir mañana O sea, puedes economizar mucho No está tan caro Si ahorran sirenas O sea, tienen que ir a ver En algún momento Yo digo que mejor vayamos A la Atlántida A conocer mi palacio submarino Ah, y luego Stephanie me contó Que como se llevaron muy bien Con la vikinga La vikinga les dijo El día siguiente Nos vemos para cenar Y que Stephanie llega A donde habían quedado Así de cita Para ir a cenar con su amiga La vikinga Y que la vikinga la abrió O sea, fue así como de Ah, así Stephanie Hola, ya llegué Y la vikinga Hola Y que se fue a sentar a otra mesa Con otras amigas Y dejó a Stephanie sola Así como de Bueno, no, pero la dejó Con sus amigos Que iban a ver a la vikinga Y los abrió Y fue como de No, yo vengo con mis amigos No los conozco Mexicán Muchos latinos ¿Cómo te sentiste? Ofendida No, no es cierto Triste y desolada Pero tranquila De no estar con alguien Que sea gorda vikinga Pero bebé O sea, a lo mejor eres vikinga No sé Pensaban que era marroquí Luego vikinga Luego copia Yo creo que tú y yo Si podríamos parecer vikingos Yo no ¿Qué se siente ser mitad negra? ¿Qué se siente ser mitad negra? ¿Qué se siente ser mitad negra? ¿Tú me dijiste que eres mitad negra? No, yo te dije que era mitad negra Tienes que tenía Hacenera negra Pues eso es ser mitad negra No sé que tanto mitad O sea, no sé la cantidad Pues vete a un espejo Y si eres mitad negra Está increíble ¿Qué culero? ¿Lo escuchaste? ¿Por qué culero? Está de huevos Ay, a mí me encantaría ser negra Y ustedes lo saben Ay, a mí también Uff Pero negra como Para tener el culazo O sea, como de gueto Ya sabes, mi nombre es Felicia Felicia No, o sea, yo nada más el color Porque me encanta Felicia y Shaniqua O sea, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? O sea, ¿quieres ser Thug Life? Así de... Te voy a poner tus lentecitos así de... Felicia y Shaniqua No, yo llamaría Shaniqua Mermeshang ¿Y tú? Pues Macarena está bien Si es nombre como de negra Macarena 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 y shing Y Daniel comiendo su pollo frito así de... Uff, como Precious Como esos que van como a la... Como en High School Así como latinos Son las negras así con sus... Con las arcas... Sí No, yo siento que tú serías de las negras mamonas Que se creen blancas, ¿no sabes? De esas negras... O sea, como esta quiere ser blanca Como Gretchen Winners and Mean Girls Serías la negra vikinga cachetona Negra y vikinga Ay, ¿qué chingas es negra vikinga? Voy a explicar que para el vikinga Voy Ve el video Y bueno, ¿y qué más? ¿Tienes algo más que contarnos de tu experiencia? Ah... ¿Conoció el amor? No Bueno, no conoció el amor Pero más bien un español se enamoró de ella ¿Ah, sí? Sí, güey ¡Oh! O sea, él te dijo así como de... O sea, se conocieron a una fiesta O sea, salieron Fueron a una fiesta Se llevaron muy bien Fue así como, me encantó conocerte Obviamente hubo un beso a despedida Y nunca se volvieron a ver Pero, o sea, que el tipo empezó con Estefan Así como, es que sentí una conexión El destino nos juntó O sea, Roma y Julieta así como de... Ay, güey, tú me dijiste que sí te dijo Así como de, güey ¿De dónde era? El destino nos está separando Sí Pero yo siempre voy a estar aquí para ti Quiero ir a México para robarte Para llevarte a una plaza Para... ¿Y cómo, guapo? Que tú seas mi Malinche y yo tu Hernán Sí Y ya ¿Mi Malinche y yo tu Hernán? ¿Qué le pasa? Soy mi Malinche y yo soy tu Hernán Güey, ¿qué tiene Estefan en el de Malinche? Lo mexicana Es blanca de ojos verdes, güey Pues la Malinche conquistó Tú eres Pocahontas, tú la Malinche Y yo, María Antonieta Pero a mí Estefan y me contó Porque ahorita le lo está negando todo O sea, que a ella sí le gustó el español Pero que no sintió esa como... Conexión de amor Que te llegaste a sentir en comida un momento Porque fue como de, güey, o sea, si está cool con un certito Pero no me estoy enamorando de ti Y el güey era como de... No me dejes Quédate conmigo en España Porque yo sé Yo tengo un piso en Santander Y te voy a llevar ahí Y... 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 No, Jolines Te voy a preparar unas judías Para que esténes conmigo Conclusión Hace mucho frío en invierno en Europa No vayas Y a Estefan y se le rompieron sus leggings Porque... Allí en España Allí en España No existen los baños Este acabo de recalcar que Estefan y... Si fue a las grandes ciudades Pero donde conoció el amor de su vida Es en un pueblo, güey Y no hay baños Entonces, si la gente quiere mear Se sale a la calle Aparte dicen eso, ¿no? Voy a echar la meada O algo así, ¿no? Para que hay baños, güey Pero no los usan Entonces, para que hay baños Entonces, cuando estamos aquí Y esta es la delicia Que me voy a mear Y le van a ir al baño O sea, primer mundo Y no usan el baño Entonces, a ver O sea, lo estoy... Lo estoy contando yo Estamos como media hora del pueblo Entonces... Es que yo tengo la costumbre De no ir al baño Hasta que ya me estoy muriendo, güey Yo soy así de doblado de dolor, güey De que no aguantaba Y me dice mi amiga Güey, ¿tienes que me hagan la calle? Y yo... ¿Qué? ¿Cómo que me hagan la calle? Güey, ¿tienes que me hagan aquí? Estamos en medio de la carretera Y si te dan ganas de hacer pipí Te bajas y te haces en la calle Y yo, güey Es que no hay papel Mujeres también Y sin papel Ay... Y yo, güey, es que no hay papel Y para hacer popo también No, güey, no, güey Yo creo que no cagan en la calle O sea, a ver si tienes una diabetes Pero si no hay baño ¿Qué haces, güey? O sea, ¿te la vuelves a tragar, güey? Güey Yo siento que cuando uno se está cagando Es difícil aguantar las ganas Y siento que sudar Pero, güey Perdón Cuando vean a Maca sudar ya saben Que tiene el cake Güey, nos bajamos No pude, güey Y luego pasó como 20 minutos Y seguimos en medio de la nada Entonces llegamos como a la fiesta Y yo así, pues seguro Aquí hay un baño Y dicen, no, no hay baño Y yo... Porque ni siquiera era en una... No era en una casa o algo así Pero era en un monte Es verdad que era el monte Era como una casita Ajá Sí, como una fiesta al aire libre Ajá Yo así de, güey O sea, yo no me podía parar, güey O sea, yo tenía que... Y mi amiga, güey, así Y entonces con los güeyes con los que íbamos Que son las conocidas Y mi amiga era como de Joder, ¿pero cómo no vas a poder mear? Y yo... Pues nada más Nada más te bajas el pantalón y ya Era... Es lo que yo le estaba diciendo Sí, sí Y que obviamente las mujeres No se pueden sacudir Entonces ahí se queda todo Allí uno me meadoso Ya después Ya era como de... Oye, ¿y cómo lo hiciste para limpiarte? Pues, güey ¿Te sacudiste o qué hiciste? Ya después agarré un poco de... Shake, shake, shake ¿Agarraste técnica? Sí, claro Te hubieras comprado esos como embudos Que son las mujeres para ser típicos, hombre Güey O sea, si no hay baños Ni papel que sea debidos Y claro Para que vean que los latinos somos más civilizados Bueno, el punto es Resumen Que Stephanie tuvo que mear en la calle Y no podía, no podía, no podía Este tardó 15 minutos meando Y aparte los españoles Como si nada Era como de... Mujer que... Que mea Y Stephanie así como de Se pueden voltear Viendola así como de Vas, vas, vas Para entrar a la fiesta Vayanse Y Stephanie cuando se agachó Cuando se agachó para mea Rompió sus leggings Y bueno, sirenos Cachetator y yo Nos despedimos Que ella volvió a mí Y bueno, ustedes platíquenme Qué opinan del regreso de Stephanie Y si se identifican con alguna de las... Aventuras que contamos Si alguna vez alguna vikinga les ha dicho gordos O algo así Y bueno, nos vemos en la próxima semana Adiós Maaa